Nuestro flamante fichaje 9, que no estará sometido a la especulación porque ya es jugador del Real Madrid, pero que todavía no ha pisado España, el señor Hendrik volvió otra vez a mojar con la selección de Brasil. Y además fue este un gol completamente distinto al que nos tiene acostumbrados. Y es que fue un gol de cazador, un gol de cazagoles, un gol de espabilado, un gol de pícaro, un gol de pillo, un gol de delantero listo, un gol de recoger el rechace del portero para meterla en la portería. Hendrik se está saliendo, no hace falta que os lo diga. Hendrik es un jugador que en la última fase, en los últimos encuentros con el Palmeiras, despegó literalmente a base de golazos y asistencias que dejaron a todo el mundo boquiabierto porque en ese mismo y preciso instante todo el mundo comprendió que Hendrik ya se estaba convirtiendo en el jugador que el Real Madrid había fichado. Tras unos primeros compases del año 2023 de muchas dudas y de pocos minutos jugados, el jugador brasileño está empezando a ver por fin la luz al final del túnel y en el mejor momento porque estamos a apenas meses de que venga al Real Madrid a dejar todo lo que sabe en el terreno de juego. Y este preolímpico que está disputando con la selección de Brasil actualmente está valiendo para confirmar la trayectoria ascendente de un jugador que muy en breve se va a convertir en una auténtica leyenda del fútbol puesto que sus propias características físicas y casi diría psicológicas también le igualan y yo diría que incluso supera al propio Ronaldo el fenómeno. Así que a partir de aquí a los madridistas solamente nos queda esperar que el tiempo pase lo más rápido posible para que Hendrik se vista de corto con la camiseta del Real Madrid para que empiece a deleitar a todo el madridismo precisamente en el Santiago Bernabéu.